Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más. Hoy tenemos un vídeo de Aliexpress, como habréis visto en el título. Este pedido lo hice antes de todo el tema este de la cuarentena y demás. Y veréis, me lo han ido como mandando como muy poquito a poco. Me ha tardado muchísimo en llegar. He tenido paciencia, me ponían ellos en la página, por favor, tened paciencia, porque cuando yo lo pedí tenían ellos el tema del virus allí en China. Y luego, pues lo hemos tenido aquí en Madrid, o sea que el tema de traerlo y demás ha sido complicado. Lo primero que me mandaron fueron estos mini sprays chiquititos de cristal, que yo, pues fíjate, fíjate, antes de que pasara todo el rollo gigante, los quería para llevar en el bolso con un poquito de alcohol para desinfectarme las manos. Y mira, ahora es como algo súper común en aquel momento, pues pensé que era una idea genial. Y ahora todo el mundo con gel hidroalcohólico en el bolso, lo que sea. Y quería que fueran de cristal por aquellos que son más duraderos, un poquito más ecológicos, etc. Y me costaba conseguirlos, no los encontraba por ningún lado y en Aliexpressi los había comprado ya hace tiempo, pero los tenían como un poco más subidos de precio. Yo no sé si es que la gente ha pensado lo mismo que yo, pues para utilizarlo. También se puede utilizar, por ejemplo, para llenarlo con un poquito de tónico o agua termal. Lo tienes en el bolso, es chiquitito, no ocupa casi nada. Y me gustaba mucho la idea. Y también los cogí, eso creo que son de 5 mililitros, si no me engaño. Y también cogí de 10 mililitros. Y estos son un poquito más caros porque tienen estas rayitas negras, pero es que no los encontraba de otra forma, me daba igual si no tuvieran estas cosas negras. Pero bueno, que no había otra manera y me los tuve que coger de este estilo. Y pues para lo mismo, para tónicos, agua termal, para alcohol, para lo que tú quieras, para colonias perfectamente. Y bueno, luego otra cosa que os enseñé en el último haul de Aliexpress hace mil años, porque todo esto estaba como retenido en las aduanas, es este rolón que le compré a mi madre para su cumpleaños, uno que sabía que le iba a gustar, para llenarlo de colonia. Es rolón para ponértelo, por ejemplo, pues eso, detrás de las orejas, en las muñecas, lo que quieras. Y a mi hermana le gustó un montón y me dijo que le pidiera otro. Y digo, no sé si va a llegar porque tardaba un montón en llegar. Y al final, pues ha llegado, o sea que todo llega en esta vida. Luego, viendo vídeos de chicas, que ellas me antojan cosas y yo os antojo cosas, esto es así. Decían que esta pinza es metálica, que era muy buena, que cogía muy bien el pelo, también es original porque tiene este agujerito así y no sé, me llamaba mucho la atención. Aunque deciros que estas de Sephora, Sephora, no, esfera, me gustan muchísimo, enganchan muy bien el pelo, aunque son chiquititas, son de mis favoritísimas y me han durado un montón. Las tengo desde hace años. Y vamos a ver la durabilidad de esta. Pero bueno, me llama la atención, pues eso, cómo queda. Bueno, aquí no voy a ir, pues para enseñaros cómo quedaría. Y os voy a poner abajo los links de los productos que encuentro, porque algunos ya sabéis que suelen descatalogarse, o si no os encuentro ese os busco algo similar, o lo que sea. Y otra pinza que me gustó, me llamó la atención por esta muchacha, fue esta, con brilli brillis, como podéis ver. Es chiquitita, redondita, como la veis. Y pues eso, para hacerme así, un pequeño recogido, muy cuqui. A ver quién lo enseñe, no sé si se ve. Y bueno, me llamaba la atención y también me la cogí por ver ese vídeo. Luego, fíjate, yo ilusa de mí, digo pues para las vacaciones, pues voy a pedirme unos envases de silicona, para que sean blanditos y los pueda meter bien el champú o lo que sea. Y me pedí estos envases, que me parecieron súper cookies, y sobre todo prácticos, para meter un poco de champú. Pues eso, si vas a estar una semana, dos semanas, con esto de champú, vas que yo por lo menos voy que tiro. Y este de acondicionador o mascarilla, lo que sea, y pues para llevármelos. Y digo, bueno, voy a coger dos, y si me gustan, pues ya me pediré alguno más. Y lo bueno es que no son de plástico, son de silicona, que es así, más blandita y más tal. Luego, ¿qué más? Me pedí estos pendientes de ojo turco, que son buenísimos. Esta página os la recomiendo un montonazo. Que también me pedí este anillo, que ya os enseñé en otros, en el anterior haul de Aliexpress. Como veis, me gusta mucho el ojo turco. Tengo mala vibra por ahí, y hay que ponerse mucho ojo turco. Y este se me rompió, entonces me pedí otro. Y la verdad, no es de plata. Debe ser de acero, pero da el pego totalmente de plata. No se pone feo, me encanta. Y los pendientes igual son color dorado. Los llevo desde hace un montón, que me llegaron hace un montón, los que más tiempo me han llegado, hace más tiempo que me llegaron. Y me han durado muchísimo, muchísimo el dorado. Y me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo esta web. Encima son súper baratos, no sé si 5 euros, una cosa así. Y me he pedido algún otro, que ya os enseñaré si me llegan, de la misma página que os digo. Porque me ha gustado muchísimo. Y luego, mira, este pendiente, en principio lo quería para el agujero habitual. Pero luego le dije, ah, pues lo voy a poner aquí en este del cartílago. Y oye, es el único con el que puedo dormir, no me hace daño en la almohada, porque se queda así como más planito al huequito este de mi oreja. Y oye, puedo dormir con él, porque si no, de la otra manera, me hace un daño. No lo puedo soportar, me lo tengo que quitar. Yo no sé la gente que duerme con 800, yo a ver, duerme con 800 mil cosas, pero con un montón de anillos de pendientes así en las orejas, yo no lo puedo soportar, no me puedo dormir. Y entonces, ese pendiente me molaba, porque se puede combinar con el otro. O sea, tú, por ejemplo, a este, mira, no en el cartílago, ¿vale? Sino en el normal, lo puedes combinar y hacer un pendiente súper original, ¿vale? No en este, repito, sino en este normal, pero por no quitarme el otro. Y entonces, ¿qué hice? Pues, ¿qué puede hacer una persona consumista? Pues pedírselo en otro color. Por cierto, también es dorado y no se quita nada el dorado. Yo no me lo quito para lavarme, para ducharme y me ducho, me lavo 200 mil millones de veces, se quita un pelitín el color así tan dorado feo, luego se queda un dorado bonito y me los he pedido también en color así, el otro es el color brillante, o sea, color blanco, perdón, y estos es en color negro. Y me llaman un montón, pues, para, precisamente, ya no solo para ponértelos normal, sino para jugar con eso, con que puedes ponerte uno arriba, ahí, ¿eh? ¡Qué chulo! Y lo decía esta chica y la verdad es que me llamó la atención y me gustó la idea. Y digo, mira, pues me los voy a pedir uno en un color, otro en otro. Os los recomiendo muchísimo estos pendientes porque la verdad es que me han salido buenísimos, duraderos y no se desenganchan, están muy bien. Y si se desenganchan no se cae del todo como otros que ya se te ha caído, ya se te ha perdido. Este como que se queda ahí como diciendo que te aviso, que me he desenganchado porque me peino o lo que sea. Duermo con él, hago ejercicio con él, no se ha quitado el color y maravilloso. Luego, ¿qué más me pedí? Seguramente algo se me olvide, seguramente, porque no lo he mirado antes de hacer el vídeo y debería haber mirado la lista, pero deciros que también me pedí esta pulsera de Xiaomi de color dorado porque yo tenía una color oro-rosa que se me ha... De tanto, a ver, el Xiaomi lo malo que tiene, a mí me gustan un montón los relojes de Xiaomi, pero lo malo que tiene es que los tienes que sacar enteros para cargarlos, volverlos a meter y como forzar el mecanismo de entrada y salida en la pulsera. Entonces acaban rompiéndose. Me ha durado muchísimo la pulsera aquella porque la verdad es que ha sido bastante buena y entonces me cogí otra, esta vez un poco más dorado más que rosa. ¿Vale? O sea, oro más que rosa. Y nada, y eso me ha convencido mucho, me ha gustado muchísimo. Y yo creo que ya está todo lo que hemos... Lo que he pedido en Aliexpress. No me suena así algo más que os tuviera que enseñar. Os he enseñado los pendientes, los anillos... Yo creo que está todo. Y si no, bueno, pues en el siguiente vídeo que seguramente habrá más vídeos de Aliexpress porque la verdad es que cuando digo, ah, pues esto ¿dónde lo podría encontrar? Pues en Aliexpress seguro que lo encuentras. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Abajo intentaré poneros, como os dije, los enlaces de todo lo que os he enseñado. Instagram, Hotmail, algún descuento de ayer, lo que sea. Besitos y nos vemos en el siguiente vídeo que voy a grabar ahora mismo un finiquitados. Besazo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!